Ahora vamos con los departamentos que se unieron a esta medida de aislamiento y empezamos con el departamento de Antioquia. La medida inició, recordemos, a las 7 de la noche y a esa hora se oyeron los aplausos en Medellín, como lo vemos en las imágenes y como lo escuchamos. La medida se mantendrá hasta el próximo martes a las 3 de la mañana en medio de la contingencia. Hoy se confirmó el contagio con coronavirus del secretario de Movilidad de Medellín, Carlos Cadena. Esto dijo el funcionario desde su aislamiento. El día de hoy recibimos resultado positivo del COVID-19, infortunadamente. Yo llevo unos días de malestar. En el mismo momento en que empecé a sentirme mal, tomé la decisión de autoaislarme. También se autoaisló mi familia. Todos estamos bien. Yo me he sentido mucho mejor. Ya he pasado una semana de recuperación.